Gracias por estar como siempre en Sintanilla de la Máquina de los Éxitos Y es que tengo una noticia muy curiosa para todos aquellos que son fanáticos de la farándula Y bueno, si quieres saber la fría respuesta de Shakira a Juanes tras su mensaje de apoyo Tienes que ingresar en este mismo instante a www.exitos909.fm Porque allí está ya la nota Al día con la tecnología, día a día y a toda hora solo aquí en Radio Exitos 90.9 Bueno, y si se te complica buscar la página web puedes ingresar a nuestro muro de Facebook Y ahí pues búscanos como Exitos 90.9, dale me gusta Y también allí puedes encontrar todas las notas de interés Desde esta nota de farándula a deporte, a recetas de cocina, también tips de belleza Y por qué no, de cómo conquistar a ese amor de tu vida ¿Cómo y en dónde? www.exitos909.fm Allí puedes ingresar, te lo dice tu amigo, el zorrito de Radio Exitos